¿Qué pasa con toda la banda, Pai? Quiero darle una gran bienvenida a toda esa bandita. Ustedes ya saben cuál es la más desconfigurada de todas, Perry. Hoy traigo una batalla recomendada por la gente que dejó los comentarios en la última reacción que realizamos, que fue la batalla de Papo vs. Larrix. La gran polémica. Estuvimos ahí analizando un poco lo que fue esa batalla y mientras estaba viendo el estreno vi que varios pusieron que había que reaccionar a la final de España, de Chuty vs. Gazir. Batalla que me interesa bastante porque creo que no compitieron nunca en este formato entre ellos y se definía en el campeonato. Así que calculo que fue un batallón. Ya sé que ganó Chuty, o sea, solo tengo esa información. No vi la batalla, no vi recortes, no vi nada. Y sé que después Chuty le ganó a Gazir en la Internacional. Así que bueno, si ustedes quieren que reaccionemos a esa batalla también lo dejan en los comentarios, Perry. Y tranquilamente tipean ahí y ustedes saben. Ahí vamos para allá. Chuty vs. Gazir. FMS España 2022. Jornada 11. Urban Roosters. En cualquier momento vuelvo a Twitch. Estoy con ganas de reaccionar con un par de loquitos ahí en el chat matándonos de risa entre todos. Bye. Vamos para allá. Sé que hubo anuncios de Urban Rooster con respecto a todo lo que se viene del Regénesis o algo así. Por eso si tienen ganas que lo analicemos y hay algún video donde cuenten bien toda la data. ¡Me avisan, Perry! Lo ponen en los comentarios y ahí estamos. Claro, ¿cómo no le va a ir bien a Gazir si usó la misma remera que usé yo en la bazooka, bro? Olvídate, Perry. ¿Él lo hizo antes o fui yo? Debería chequear. Ustedes me dicen. Primero fue la Liga Bazooka. No me acuerdo. Che, para los que estén medios dormidos 27 de abril Liga Bazooka Teatro Ópera Batallones, bro. De un yaca. La revela está buenísima de Gazir pero parece que a mí está mejor, bro. Vos rapearás mejor, pero... Jejeje. ¿Se escucha bien Madrid o no se escucha bien? ¿El jurado en su sitio? ¿Los 10 fantásticos en el banquillo? ¿Los 10 fantásticos en el banquillo? Madrid sobre el cielo de esta gran batalla. ¡Maldita esa barba! ¿Querén que empecemos o no? ¿Cuándo yo he tenido la barba? ¿Querén que empecemos o no? Así. No me falta mucho, ¿eh? Madrid, yo me pregunto. Tengo que dejar crecer un poco más. You ready. Tengo la barba del beca, ¿eh? Igual la tiene... Tiene recién laburada la barba esa. Yo me lo cargo, esto disciplina. Tú dirías que soy you metiendo encima la bocina. Yo te digo, men, que tu infancia es triste porque te montaban en la cesta de la bici como a E. Es de ganarme nunca, ¿qué me va a contar? Con tu altura es más fácil hacer rap. Ya que eres un enano, el fondo lo puedes tocar. Y así es más fácil hacer frases con profundidad. Oh, yes. Vas a ver que no es para tanto. Dos de Easy Mode y ya tienes llanto. Porque sabes que esto es fácil. Si surfeas la ola, prepárate, que ha llegado el tsunami. Ok. Acabo contigo, hijo de puta. Yo soy radiativo. Este nunca me frena. Le debes tu carrera toda la cuarentena. Dímelo, cabrón. Porque sabes que lo parto. De la segunda división tuviste encanto. Pero la verdad que para ser enano has llegado bastante alto. ¡Holy shit! Todas, cabrón. Última. Porque yo ya te la pido. Por favor, no me hagas muchos conceptos repetidos. Porque eso no le gusta al freestyle y el freestyle está conmigo. ¡Uh! ¡Uh! ¡Vamos a ver, todo! ¡Que arranque! ¡Vamos a ver, Pense! ¡Uh! ¡No paga CIR, Madrid! Cerró fuertísimo, Chuty, eh. ¡Que lo damos, Chuty! Ha picado, Chuty. Cerró fuertísimo. ¡Viva aquí, pollas! Yo te meto fuerte con mi prosa. Me voy a matar, Gabriel, a él, a con coja. No es solo un genio. Mi mente lo destroza. El genio con tu sangre. Dejo la alfombra roja. ¡Ja! ¿Qué me viene a contar? Y me tiraba a mí de llorar. Si tú sí que eres las cataratas del mundo del rap. Para él, el diluvio es su lenguaje universal. ¡Ja, ja! ¡Kompae! ¡Ay, que está conmigo el mundo de los punchlines! Siempre miente el compay. Tu canal de YouTube se llama el humo del freestyle. ¡Holy shit! ¡Ay, hermano! El criterio siempre está de tu lado. Hoy no puedes ganar al enano. ¿Por qué no están tus padres ahí sentados? ¡Aaah! ¡Que me la comas! Esos criterios, ¿no lo entiendes? ¡Que comas! Al final, te ha matado una moda. Porque las bufandas funcionan como sogas. ¡Última! Yo lo siento, está aquí para dar emoción al evento. Yo ya era campeón directo. Han levantado su carrera, pero sé que sigue muerto. ¡Uf! ¡Dios! ¡Todas, todas! No, todas no, más o cuatro desayunos en todas. ¡Y el arcángel golpea y golpea y golpea! ¡Ese cambia mesa base! ¡Vamos con el JAP! Me encanta que Chuty le habló ahí. ¡Vamos para el JAP! ¡Madrid, dónde está! ¡Dónde está! Me dijo, no, no, no son todas. ¡Ya lo damos el 10! Están picando, están picando. Me sirve. Que me viene a contar, es cómico en acotes. Tiene más bocadillos que el de Super López. No me gana, amigo. Hoy yo soy el sastre del desastre. No doy puntada sin hilo. Él es Paul Walker, no hay duda. No eres una estrella. Te mueres en la luna. No tiene acidez. Cabrón, hoy vas a comprobar que sí que es dulce el dolor. Él no es un soneto. En sus cuerdas nos vamos a hacer un cuarteto. No es una paradoja, es un normal. No es un doble sentido. Te gano y ya está. Tienes miedo a Gacir. Y con tantos nervios no te gusta el beef. Poco más que decir en el vista alegre. La mente en la tortuga. Las piernas de la liebre. ¡Holy shit! Tuve sufrimiento. Estuve gótico, es mi renacimiento. Tú eres el verdugo de las prosas. Solo le rompes el cuello con las hojas. ¡Última! Dulce, ok. Tiene un nuevo AK y es Chuty Payne. Menudo palizón. Buena nariz pa' tener tan poca aspiración. ¡Bien! ¡Eso se calienta el tema! ¡Gi, chi, chi! Y tu rapa no tienes el ritmo. Me sirve, eh. Se lo va picando. ¡Tres, dos, uno! Mira, nano de mierda. Claro que esto es elemental. Siempre aciertas porque repites tu material. Es por eso que esto es evidente. En la derrota no me votas porque eres residente. Soy presidente, dímelo, cabrón. Contaminas la escena, eres como el CO2. Así que eso es lo que pasa. En la parrilla de salida porque te puse en la brasa. Mira, por supuesto. Yo soy como un mudo. Solo tengo buenos gestos. ¿Cómo es? Yo resuelvo ganar la Gafir porque soy la voz del pueblo. ¡Dios! Claro que eso sí que es evidente. Me gusta remar porque voy contra corrientes. ¡Dios! ¡Qué cabrón me da la condicional! ¡Yo cumplo mi condición! ¡Hijo de puta! ¡Voy unos angos a mí, una peluca! Pero está loco. O mejor le siembro fiera, a ver si crece frente a esta regadera. ¡Última! Man, tú por las líneas trabajas en el bar. Brother, no lo has entendido por la sobredosis de repeticiones. ¡Uh! ¡Dios! ¿Cómo conecta ahí los últimos? No, este hard low para el lujo de Chucky fuerte. ¿Dónde está Madrid? ¿Dónde está Madrid? El Izzy. Chucky arrancó como más frío, lo cerró mejor. Gafir estuvo bien prolijo en todo su Izzy. El hard de Gafir me gustó, pero el de Chucky me gustó bastante más. Buena batalla estos dos locos, ¿eh? ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Se lo damos en direct! ¡Dos, uno! Mira, Gafir, vas a ver cómo yo te gano, pero mira que te traje. La verdad que no tiene ni calidad y no se puede comparar con la mitad de mi lenguaje. Repite rimas, personajes. Soy un bloqueo en WhatsApp. Vengo a joder tu imagen. ¡Oh, yes! ¡Oh, yes! ¡Nunca me gana, le doy a un cabrón ni que me hagan! ¡Buenísima! La verdad que va a perder con la cabra. Sabe que nunca lo narra. Se conecta y pone en línea. Me conecto y pone en barra. ¡Uf! ¡Dios! ¡Loco! ¡Te pillaron haciendo trampas y te han dejado desolado! ¡Así que el mundo del freestyle ya te tiene silenciado! ¡Uh! ¡Dios! ¡Dale, cabrón! ¡Durísimo! ¡Una batalla, esto es un palizón! ¡Es como un WhatsApp cuando empieza a amanecer! ¡Ya tiene 50 mensajes pensados para después! ¡Quién me la come! ¡Quién me la come! ¡A la saltar le va a ganar el joven! ¡Quién me la come! ¡Quién me la come! ¡Por qué te meto! ¡Como me tomen! ¡La fama ha jodido sus relaciones! ¡Ha agregado a Nerea como amiga de Skone! ¡Oh! ¡Qué! ¡Ay! ¡Molesto! ¡Qué! ¡Ay! ¡Y el gesto! ¡Gesto! ¡No pone barras en su evento! ¡Cuando aparece Chuty es cuando pone escribiendo! ¡Holy shit! ¡Oh! ¡Jajaja! ¡No me pido la cara de mi manín! ¡Tiene el ojo pisco y tiene enorme la nariz! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Ahora entiendo el afil que tiene aquí! ¡Ya ha venido de azul porque ya tenía antes el dobletic! ¡Huchima! ¡Oh shit! ¡Oh shit! ¡No puede rapear! ¡La mitad que gasten! ¡El WhatsApp no le quiere! ¡No! ¡Y es por eso Nani! ¡Por qué va al manín cualquier foto es de perfil! ¡Yeah! ¡Jejeje! ¡Oh y una tras otra! ¡Una tras otra! ¡Una tras otra! ¡Una tras otra! ¡Llueve los punchlines! Chuty estuvo muy agresivo también Lo sentí como más... ...o más incisivo ¡Tras a tener enojados! ¡Bes! Yo si se lo explico de verdad Así que me da que yo le mato No es inesperado en Madrid La final del campeonato Él se la esperaba porque estaba en su contrato ¡Ja! ¡No es inesperado chaval! Entonces le voy a humillar Chuty no volvió a la liga con igualdad Su contrato como nombre destino final ¿Cómo es? ¡Ja, ja, ja! ¡Dímelo amigo! ¡Dime aquello si te elimino! ¡Porque yo te liquido! Esto es como tu final con Asesino Te gano aunque de mí No se espere en un retiro ¡Aaah! ¡Ay! Me parece que ya empieza Le rompo la cabeza No existe spoiler que mate esta sorpresa ¡Cambio! Dice de final este niñato En la final soy Sema Porque ya me han puesto un 4 Pero niño No hablo de formatos Yo te hablo sobre el número de campeonato ¡Uh! ¿Qué me va a contar? Así que vas a ver qué ha pasado Dijeron su hijo Señora no crecerá del 1-20 Dad un rato Ah, perdón Final esperado ¡Uh! No me gana nunca ¿Qué va a hacer? El final esperado ¿Sabes, Ben? Son tus frases en el RAP Sobre todo cuando no las sueltas Por segunda vez ¡Última! ¡Uh! ¡Dale fiera! ¡Uh! 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 Y finales con Javier ¡De veras! ¡Para esa la criatura ¡Mejor que esa es a la pena! ¡Yeah! ¡Oh! ¡Dónde está ese ruido! Muy, 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 muy encierro Muy encierro ¡Round 3! ¡Y que no pare Madrid! ¡Vamos con el random mode! ¡Esta es una batalla histórica y legendaria! ¡Así que dale ese calor! ¡Dale energía! ¡Dale energía! ¡Dale energía! ¡Pregunta a Gacín! ¡Rapea a Chutty! ¡Verser! ¡Auto auténtica magia! ¡Hall right! ¡Echa manos en el aire! ¡Madrid! ¿Dónde está? ¡Y se lo damos en triángulo! ¡Jair! ¡Jair! las que a mí me da la gana. Tú eres una nana. Con un trozo de tela tienes camiseta pa' tres temporadas. ¿Tú crees que has lavado algo en tu vida? Yo, hacer buenas rimas. Nunca las trampas que haces en la tarifa. No sueltas Pulse Line, solo sueltas repetidas. ¿Y por qué ahora eres tú el que la está repitiendo? ¿Por qué me estás preguntando qué estás diciendo? ¿Te gusta la final y cómo te estoy venciendo? No es personal, eso lo hago todo el tiempo. ¿Qué se siente tener? Más ego que nivel. Y tengo más nivel que Gabriel. ¿Lo puedes entender? Por eso FMS ya ha ganado más de tres. ¿Sabes que de momento solo tienes tres? ¿Acaso esa no la ves? ¡Dios! Sería la copa a la que te tendría que facturar a ti. ¿Por qué eres enorme y me tienes tanto miedo? Yo, cómo te tengo miedo. Tienes un cabezón y eres de los nuevos. Y tienes la boca a la altura de mis huevos. ¡Uh! ¡Dios mío! Es tremendo lo de Chuty. Es tremendo lo de Chuty. Y cambio de roles. ¡Cambio de roles! ¡Cama Madrid! ¡Cama Madrid! ¡Cama Madrid! Soy la lámpara de Víxar, se sabe. Te convierto en lata y meto ahí dentro tu cadáver. Es más grande el círculo de Dantún Hula Hawk. Es más grande tu libreta pa' la competición. ¡Dios! Es más grande mi propio corazón. Las ansias que tengo de volverme campeón. ¿Por qué no hay brocha gorda pa' un pintor puntillista? ¿Por qué no me miras a la cara en esta pista? Para que escuche mal tu pregunta lista. Luego andas diciendo que respetas el freestyle. ¡Holy shit! ¿Será que no te respeto a ti? Sí, porque estás perdiendo contra Gazir. ¡Ja! Perdiendo contra Gazir. Mientes en tu cara, pero te duele aquí. ¡Ja! Entonces, ¿por qué ellos me apoyan a mí? También están gritando las rimas de Gazir. ¿Sabéis la mierda que es cuando estamos ahí? Pero tranquilos que hoy voy a vengar con el freestyle. ¡Holy shit! Si en tu vídeo hubiese salido Force... Podrías salir tú, que has arrepentido el doble. ¡Última! ¡Dios! ¡Solo sale él del norte! ¡Pues yo tengo haters y él tiene nombre! ¡Che, muy buena batalla, Perry! La gran... ¡Dío, bro! ¡Qué pedazo de batalla, hermano! ¡Alto level! ¡Qué picante! Muy esperada también, muy esperado, muy esperado de esto de la vida. Muy esperado de esto en la vida. ¡Echan, sí o no! ¡Sí! ¡Berche! Se tenían unas ganas, se ve. Casi habían cruzado en un par de lugares, tengo entendido. Pero acá, como por los puntos y en el formato en que los dos son muy buenos... Está bueno ver este cruce, bro. ¡Se han cruzado en un par de lugares, no se ve! ¡Venga, sí! ¡Venga, sí! ¡Se lo damos en diez! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Solo me está diciendo que lo está repitiendo y lo ha repetido él una y otra vez. Pero bueno, hermano, yo la repetía, me di cuenta y lo cambié Eso lo eliminé, lo mejoré Por eso es mucho peor lo que está haciendo él Porque amañar un evento no puede hacerse sin querer Sigue con esa cara de retrasado Sabiendo que te duele el resultado Sabiendo que va a ganar el enano Pero yo soy Vinicius Y por cómo he bailado Te estoy tumbando el chiringuito que tienes montado ¡Holy shit! ¡Oh no, oh no, le rompo los dientes! Yo lo repetía, pero ya no lo sabía Y él lo hace siendo un indecente Solo si eres el organizador consigues vencerme Va a volver la Freestyle Master como el máster de la cifuete ¡Oh no, manín! Si siempre te ayudan a ti Contra todos y contra Gazir Le ayudan tanto que el año que viene En esta lija del free Una ronda del random consiste en medirse la nariz ¡Ay, mi madre! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué hijo de puta! Ya tengo almena Cascone Sobre todo a Tascomaster ¿Qué contrato firmaste? ¿O no quieres hablar sin tu abogado delante? ¡Oh! ¡Habado con el micro rapeando! ¡Última! ¡Habado con el micro! ¡Puesto vegana en el cerebro los chicos! Solo porque es muy alto ¡Ja! ¡Me has pegado con el micro! ¡Es como tu carrera, Hambo! Porque lo único en lo que me has adelantado Es en que si has tenido contactos Tremendo el minuto de ataque de Gazir Tremendo minuto de ataque ¿Tiene la puta respuesta o no? Turno de Chutica O sea, le pegó por todos lados Y por donde él le quería pegar, claramente ¡Se lo damos en 10! ¡1, 2, 1! Gracias al contrato que tiene el de Madrid El año que viene gana el que tenga más grande la nariz Así que el último puesto es para este MC Ya que nuestras narices son más grandes que todo el cuerpo de Gazir ¡Uh! ¡Dios! ¡Qué pedazo de respuesta, amigo! ¡Hey! ¡Qué pedazo de respuesta! ¡Qué pedazo de respuesta! ¡Nunca lo encuentra! ¡Soy Cipuentes, está tan alerta! ¡Que te pego más hostias! ¡Que Almeida en un saque de puerta! ¡Oh! ¡Qué di un cambio generación al hermano! ¡Dice que es Vinicius el que tengo al lado! ¡Pero te dejan en segundo plano! ¡Porque Mbappé no es Messi! ¡Porque Haaland no es Cristiano! ¡Oh! ¡Dios! ¡Ata cabrón a chuparla, atento! ¡Yo tengo un abogado! ¡Que está atento! ¡Tú con tu manager no estás contento! ¡Porque está más pendiente de tu hermana que de cómo va el evento! ¡Oh! ¡Dios! ¡Anda Sons! ¡Dios! ¡No lo puedo creer lo que acaba de decir! ¡Campeón internacional! ¡Pero ante Chuty es el que tiene que demostrar! ¡Última! ¡Última! ¡La acabó de matar! ¡Está loco! ¡Eres un retrasado mental! ¡Ja! ¡Si ya sabes lo que me vas a responder paquete! ¡Por eso sonríe! ¡Porque te gustó tu minuto en 2017! ¡Chuty está totalmente loco, bro! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, mi madre! ¡Eh, sí, sí! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! ¡No, no, 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 amigo! ¡La del manager fue buenísima! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué rico cuando se pica, bro! ¡No, no lo puedo creer! ¡Esas manos en el aire, Madrid! ¡Qué grande DJ Verse, bro! ¡Legendario! ¡Batallón legendario! La verdad que sí, ¿eh? ¡Qué pedazo de batalla! ¡Uno, let's go! ¡Sí! Yo le he robado, asesino la ha robado, Torema la ha robado, Lobo la ha robado, es como encuentro el salvazar con el chino al lado, aunque no suceda él, ve robos por todos lados! ¡Uh! ¡Dios! ¡Qué decir! ¡Que me las amañas si te han dado los MVP's! Han montado una mentira para que seas feliz como Corea del Norte en el Mundial de Brasil! ¡Holy shit! ¡Dios! ¡Pibe! ¡Has dejado el free en declive! Si repites tantas frases, pibe, que contigo hay más preparadas en palabras que en minutos libres! ¡Uh! Cualquier batalla o competición, cualquier escenario o rincón, hasta dentro de la Universidad de Gijón, sus compañeros de 40 le llaman repetidor! ¡Oh! Mi final con Javier, algunos fueron conmigo y otros con él, pero hoy todos le quieren ver perder, me apoyan los del TikTok y los del Gijón también. ¡Uh! ¡Claro que sí! ¡Última! ¡Se muere Gafín, el más cabezón de los Epsis, porque el saber no ocupa el lugar, pero la memoria sí! ¡Tremendo! 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 ¡Ahora, bro! ¡Que te calles, que me toca retrasado! ¡Me encanta, me encanta, me encanta! ¡Me encanta que se la bokeen, bro! ¡Se la damos en tres! Me gusta cuando se pica, bro! ¡Uno! ¡Let's go! ¡Y dicen que estoy robando en el bazar! ¡Que hago eso en la liga! ¡Si cuando me ganó, robándome con sus rimas! ¡Ah! ¡El bazar fue igual que esa tarima! ¡Por robarte, silbaron a la salida! ¡Yes! ¡Y que me viene a contar! ¡Le meten por la cara en la liga nacional! ¡Yo soy el mundial de Corea! ¡Puedo robar tu catar en su mundial! ¡Ni deberías estar! ¡Ah! ¡Habla de repetir él! ¡Será mejor que fluya! ¡De ese tema mejor que huyas! ¡Mis repetidas solo son! ¡Un DLC de las tuyas! ¡Díselo! ¡A tu casa, compadre! ¡De estudiar tú me hablaste! ¡Yo soy el estudiante! ¡Y es a ti al que te ha jodido el año el máster! ¡Ay, mi madre! ¡Pelele! ¡Y me hablas de otro nene! ¡En Madrid, el Real Madrid es Vene! ¡Tú eres el Atlético porque tú Champions no tienes! ¡Cómo es! ¡Dios! ¡Ya está! ¡Y yo soy cabezón, creo! ¡Tú estás mal en cualquier lugar que te veo! ¡Los feos te llaman calvo y los calvos te llaman feo! ¡Dios! ¡No, no, 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 no! ¡Qué barbaridad! ¡Idas y vueltas! ¡Vueltas e idas! ¡Quéjate, quéjate! ¡Los golpes caen sobre el cielo de Madrid! ¡No, no! ¡Ese cierre fue demasiado horrible, bro! ¡Qué atletico porque tú Champions no tienes! ¡Cómo es! ¡Ya está! ¡Última! ¡Y yo soy cabezón, creo! ¡Tú estás mal en cualquier lugar que te veo! ¡Los feos te llaman calvo y los calvos te llaman feo! ¡Qué barbaridad! ¡Idas y vueltas! ¡Vueltas e idas! ¡Qué enano, hijo de puta! ¡No lo puedo creer! ¡Qué ha sido el año, el máster! ¡Ay, mi madre! ¡Pelele! ¡Y me hablas de otro nene! ¡En Madrid, el Real Madrid, el Sene! ¡Tú eres el Atlético porque tú Champions no tienes! ¡Cómo es! ¡Ya está! ¡Última! ¡Y yo soy cabezón, creo! ¡Tú estás mal en cualquier lugar que te veo! ¡Los feos te llaman calvo y los calvos te llaman feo! ¡Qué fue! La parte más repetida, más reproducida del video ¡Vueltas e idas! ¡Este pedazo! ¡El punto más salvo! ¡Qué hija! ¡Qué enano! ¡Qué enano! ¡Cuándo quieras! ¡No, no me estallé, Perry! ¡Me estallé! Me ha hecho gracia lo que se ha inventado de mi manager y mi hermana porque tu manager es tu novia y perdón, Nerea, de verdad que yo a ti te quiero por mi culpa te vas a pasar San Valentín comprando donetes y Kinder Buenos Siempre insultan a tu novia por ser tu manager y aún no has dicho una frase para defenderla solo las dices pensando cuánto te sumaba esa respuesta ¡Qué hijo de puta! Con Handeer la defendí por si no te enteraste muy bien pero claro, la preparada la tenías antes de ayer y por cierto yo al menos no engañé con una groupie de México a mi novia estando en Madrid ¡Uf! ¡Que cambiaste a la que te llamaba Gabriel por la que te llamó Gazir! ¡A ver, a ver, a ver! ¡No, no, no, no! ¿Ya se ha inventado? ¡No, no, no! ¿Se ha inventado lo de mi hermana? ¡No, no! ¡Y lo dio una groupie! ¿Qué más va a decir? ¡Joder, si al final era verdad que con las mentiras crece la nariz! ¡Mentiroso de mierda! ¡Mentiroso de mierda le dice! Es que eres una persona despreciable yo tenga novia o no a ti no voy a decirte porque me lo tirarías en la primera barra del primer minuto libre ¡Uf! Con las mentiras te crece la nariz desde este idiota pero lo que sabe todo el mundo es que tiene las patas cortas ¡Uf! ¡Dios! No, es que claro le gusta hablar de nariz y de defectos a mi jodido oponente que se quiso disfrazar de Harry Potter y le tuvieron que hacer una cesárea en la frente Bueno ¿Queréis hablar de defectos? ¿Queréis hablar de defectos? Yo soy enano ¡Ya está! Solo me falta cuerpo Tú con la nariz grande bizco feo y malo por dentro Si la vida te hizo alto para alejar tu cara y hacerle un favor al resto No, no, no amigo No, amigo Sí Pero la verdad tengo muchos defectos y algunos no me parecen guay como el pelo y en las repetidas que han degradado la imagen del freestyle ¡Uf! 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 Porque sí claro que yo soy alto porque soy Dios pero este enano no tanto por eso yo ando sobre los mares y tú nada sobre los charcos ¡Uf! Tú no eres Dios tú eres su puerto ¡Uf! Almonadillo ya no eres el Padre Nuestro ¡No! Escribe el Nuevo Testamento no me asusta la Biblia ni con un arma por dentro ¡Uf! ¡Uf! Es por eso que en esta competencia ellos a tus frases no le ponen resistencia ni siquiera al BN te vengo como competencia porque solo al hijo bueno es al que le dejo la herencia ¡Uf! ¡Uf! La herencia de verdad cobarde yo voy a humillarle solo a un hijo le quiere dejar la herencia al padre y el hijo despreciado ha terminado por matarte ¡Uf! Sabes que te gano pero este crío dice que es el padre y se ríe en desafío sabes que eres un crío Nerea es buena persona y tú un hijo de puta así que el jacipro es hijo mío ¡Uf! De Nerea me va a hablar él yo tenga novia o no no la tengo que traer tú la traes una y otra vez porque si dice que tiene novia y no viene nadie le va a creer ¡Uf! 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 Nuevo let's save ¿Quieres ser populista, Bobo? Pues dile a tu manager que mejor paga Hacienda que Hacienda somos todos ¡Solo habla de novia y de managers en serio! ¡Si a Red Bull le pone precios! Red Bull para Chuty y es Nerea para Sergio ¡Solo hay relación porque hay contrato de por medio! ¡Dios mío! ¡No me estoy armando! ¡De la Red Bull yo me estoy presentando! ¡Ja! ¡De la tuya no se habla tanto! porque prefieres ver mami perdiendo que a ti ganando ¡Uf! ¡Todo el país en Red Bull! ¡Uf! ¡Uf! ¡Y me la suda que quieras volver tú! ¿Sabes que me da hype de tu Red Bull? Ver quién este año va a ser el Yankee ¡Y suuuu! ¡No se vea! ¡Eso es evidente! ¡Me habla de la Red Bull mi oponente! Red Bull le patrocina es evidente le tienen que dar alas para pasar del 1-20! ¡Me patrocina Red Bull porque tengo a Gaias la mayor de las batallas a ti, Yubit que cobra por verlas en la pantalla y con el dinero que generan las amañas! ¡Aaah! ¡Oh! ¡Y los quiere hacer gritar! ¡Otra vez en Madrid pierdes en la final! ¡Hoy no es el Vérez es el Chuty en su lugar! ¡Y se le han despertado los recuerdos de fiendas! ¡Dios mío! ¡Qué pedazo de batallón! ¡Qué pedazo de batallón! ¡Perry! ¡Una locura! ¡Pasa los anales de la historia como auténticamente legendaria! ¡Madrid! ¡Cuenta regresiva en 10! ¡Vuelve! 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 ¡Sinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ahora! ¡Réplica! ¡Réplica! Nadie festejó ¡Y se corona la réplica! Nadie festejó o sea que ¡Se juegan! ¡Aca se define! ¡La temporada completa! A ver Si me preguntan a mi lo vi a Sergio muy sólido lo vi muy 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 fuerte lo vi ganar algunos rounds a Chuty Sergio, pero si bien creo que los puntos más altos por lo menos en cuanto a volaceo, en cuanto a hacer explotar al público, yo me cagué de risa con Gassir, tiró cada cosa insólita, aparte de lo que ya nos tiene acostumbrados, lo vi muy sólido a Chuty en varios rounds, pero creo que hubo un momento ahí por el final cerca del final que Gassir empezó a levantar y equilibró la cosa, pero bueno ellos también entienden en España mucho más todas las referencias que hacen en todas las cuestiones por ahí a mi se me puede llegar a escapar algo no mucho creo, pero algunas cosas se me pueden llegar a escapar o no, vamos a ver esta réplica, bro, ni sabía que había réplica en los minutos de réplica señores recordad, sortead en la entrada voy diciendo las puntuaciones mientras Chuty Gassir, Soen 101 a 111 Gassir Soen 101 a 111 le dio 10 puntos a Gassir streamo 102.5 a 95 Chuty streamo Chuty Bobby 114.5 a 115 réplica réplica de Bobby Noel 104 a 97.5 Chuty Chuty piezas 95.5 a 97.5 réplica dos Chutis dos réplicas un Gassir y el título de Freestyle bueno por poquito no se la llevó Chuty directa amigo por muy poquito no se la llevó Chuty directa según los jueces estoy hablando ¿no? a 111 Gassir déjame ver esto de nuevo señores recordad sortead banqueme bro voy diciendo las puntuaciones mientras Chuty Gassir Zoen 101 a 111 Gassir ahí está Zoen le dio como 10 puntos a Gassir listo ese voto está streamo 102.5 a 95 Chuty ese fue para Chuty Bobby 114.5 a 115 réplica Bobby de réplica cierto 114 y nada así ¿no? 5 Chuty Bobby 114.5 a 115 réplica perdón 95 Chuty Bobby 114.5 a 115 114.5 a 115 hubo un punto medio punto Noll 104 a 97.5 Chuty piezas 95.5 a 97.5 réplica pero ¿a quién? los dos puntos porque dos Chuty dos réplicas un Gassir me hubiera gustado saber el voto de piezas a quien le dio los 97 porque si llegaron a ser a Chuty a favor de Chuty estaba a un punto y medio de ganar directo a un punto y medio se podía haber definido en un patrón pero no sé si quizás le dio los puntos a favor a Gassir o a Chuty viendo una leyenda del freestyle yo me pregunto porque si ese punto y medio que le dio fue para Chuty piezas o dos puntos por ahí por dos puntos más por poquitos puntos podría haber ganado Chuty directo y mira como se termina dando vuelta a la historia sé que van a Gassir muy cerrado 3, 2, 1 tiempo yo sé que lleva más tiempo que yo que es difícil tumbar al que es el mayor pero digo que le ayudan y le he dado un palizón así que no me habéis dado réplica me habéis dado la razón hoy no hay suspense no decían que mi contrato estaba en la FMS tenía dos votos me quetrefe mirar como se pone a llorar cuando a él le favorece estoy llorando si eres tú de los más llorones llora en las competiciones tras el evento me voy de fiesta comen a que escone él le pide a Eude la hoja de reclamaciones por meter a un niño dentro de las competiciones eres ridículo está el compañero que se va de fiesta para celebrar mi título ya ya loco ya está yo soy un niño pero el joven le va a ganar con el tiempo puedes mejorar pero hasta el vino al final trae fecha de caducidad claro está nacento yo soy como el vino porque siempre he mejorado con el tiempo tú no eres así él le mató el tiempo y tú estaba muerto antes de venir que eres el vino y mejoran este rumbo ya está se terminó tu producto que llevas 10 años siendo el mejor del mundo espero que disfrutes de tus últimos segundos como el mejor tiene más fatices el que estaba desde las raíces quieres hacer lo que yo hice ha repetido más rimas entre putos años que yo en 15 no hermano yo soy el mejor tremenda 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 aquí cabrón en tu ciudad y en tu competición entro a la catedral mientras que me cago en Dios pero que te gano y no eres para tanto se cagan Dios pero tienen llanto en la iglesia a su espanto estoy expulsando a un niño parece que es un parto parece que es un parto que te crees ay Dios visteis lo que pasó en el parto de él con la nariz que tiene que estar del revés no rompieron aguas las separó Moisés qué pedazo de batalla Dios mío teñieron en la cara brother teñieron en toda la cara perro en toda la cara y vuelvo a pedir un aplauso para todos vosotros porque esto a vosotros y a todos nosotros se nos quedará la memoria repicado el público de Madrid con una final legendaria encendido encendido de principio a fin caballeros un aplauso para la gente que estuvo en el vivo bancando a fondo porque aquí tenemos ganador de Freestyle Masters Series 2022 damas y caballeros vuelta regresiva en 10 9 8 7 píbanse al canal de Urban Rooster Perry y el mío también de Uñac 3 2 1 se la lleva Gazir y el niño prodigio ve la que lo sube a Ufa como un niño Ángel Gabriel se corona como rey de España el nuevo monarca del Freestyle en España derrocando tres campeonatos seguidos de Chuty y esto tiene un valor incalculable papá dame ese calor Madrid dame ese calor dame ese calor dame ese calor dame ese calor que buena batalla amigos y el señor Bennett le entrega el trofeo a Gazir buena batalla también la de Bennett y Gazir mamá que batallón ese también por favor buenas finales buenas finales en España ojo un aplauso para el hombre no puede pedir una palabra se ha quedado totalmente de verdad que ahora mismo no puedo decir nada solo daros las gracias a vosotros y a Chuty por lo que hemos vivido hoy yo con lo competitivo que soy en la réplica estaba que quería ganar a muerte pero sabía que la batalla ya había sido histórica a ese punto simplemente por porque yo que las primeras FMS las veía desde el público como vosotros que soy el puto grupo y número uno de toda esta gente lo que más me ha costado es creerme de verdad que puedo ser uno de ellos y llegar a poder vivir esto porque los sueños se cumplen señores nada no no puedo decir más de verdad muchas gracias a mi familia a mi gente a todos ellos que grande el enano este y ahora no puedo hablar mucho más simplemente dejar que hable Chuty que se lo merece también y un aplauso muy grande para todos los que estamos hoy porque el freestyle es la putísima polla me cago en Dios el freestyle es la hostia ¿tienes una palabra Chuty? un señor en la victoria y en la derrota ¡qué maravilla! siempre un señor tremenda batalla el que me la recomendó la verdad que la rompió tremendo me encantó batallón muy pareja muy pareja muy pareja muy difícil de decidir por lo menos a mi me hubiera costado bastante tomar una decisión porque la vi muy pareja bueno se ve que ahí en la final en la réplica de Asir sacó una sacó una pequeña ventaja considerable como para llevarse el campeonato no muy bueno muy bueno y los dos bueno sabemos que han hecho una temporada han llegado ahí casi sin perder ninguno de los dos así que es una locura bro locurón de batalla perris ¿quieren que reaccionemos a alguna otra cosa? ¿alguna otra batalla? lo dejan en los comentarios bro alguna batalla que todavía no hayamos visto porque hace mucho tiempo que no estamos haciendo reacciones lo dejan en los comentarios bro y pronto voy a subir un video que todavía yo no reaccioné nada de la Liga Bazooka y voy a subir un video viendo los minutos que más me gustaron desde que regresamos hasta ahora estas tres fechas incluido el draft y todo voy a estar revisando ahí los mejores momentos los que para mí fueron los mejores momentos de la Liga Bazooka dentro de poco venimos con un video de esos si quieren alguna otra reacción la dejan en los comentarios Perry y ahí vamos a estar te mando un gran abrazo a toda la bandita pay no se olviden teatro ópera para la gente de Argentina teatro ópera 27 de abril Liga Bazooka se explota todo no se queden afuera bro va a ser histórico va a ser histórico te mando un abrazo a toda la bandita pay que sea que sea que sea que sea liga